Las pilas en este sentido tienen una utilidad muy importante, pero lo cierto es que en Castellón tenemos en estos momentos 67 contenedores ubicados en toda la ciudad, en todo el municipio, en el cual se pueden depositar las pilas. Las pilas hay que recordar que una pila de botón puede contaminar lo que es el tamaño del agua, del tamaño de una piscina olímpica y en ese sentido es muy contaminante. Por lo tanto es muy importante ir a los colegios y explicar en esta séptima campaña de recopila a los niños lo importante que es reciclar las pilas, depositarlas donde allí es conveniente y la verdad es que esperemos que como han sido estos años que han pasado ya 750 niños por esta campaña pues continuar con ella y ojalá el año que viene la podamos hacer.